Enlace Noticias acompañó este sábado a Comultrasan en su programa Huellas Comunales. Uno de los directivos explica los alcances de esta iniciativa solidaria. Es un programa de la Fundación Comultrasan y la Financiera Comultrasan que busca mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Son pequeños proyectos que mejoran las condiciones de las comunidades. Es una estrategia en donde los gerentes de las oficinas de Financiera Comultrasan de acá del municipio de Barranca Bermeja, postulan a los líderes comunales con pequeños proyectos para mejorar su condición de vida. En este caso se van a presentar cinco proyectos de colegios rurales y urbanos que lo que se quiere es que tengan mejor calidad y condición. En este caso vamos a mejorar las baterías sanitarias del Colegio de Campo 23. Varios fueron los proyectos que lograron llegar a la fase final y que en esta fecha buscan ser premiados. Bueno, Proviclub participa debido a que tenemos un proyecto a desarrollar, la construcción de un escenario deportivo, una sede propia, en beneficio de nuestro club y de Barranca Bermeja. Hemos querido venir hoy a presentar un auto cultural con los niños de la comunidad. El proyecto es para la adecuación de la polideportiva. ¿Qué le han dicho? ¿Cómo va esto? Bueno, afortunado porque ya somos, hoy estamos concursando por el último, ya que hemos concursado, quedamos entre los mejores cinco proyectos y me siento muy contento porque es primera vez que el barrio participa y pues que quedamos entre los mejores cinco proyectos que presentamos a la financiera como Ultrasan a través de huellas comunales. En el Parque a la Vida se desarrolla la actividad que se da en medio de muestras artísticas propias de la región. ¡Gracias a la fundación con Ultrasan! ¡Juntos con la joven deportiva del barrio Alastorres!